Música Ella viene a grabar todos los jueves su sección a rienda suelta que ya se está convirtiendo en una cita obligada está en la programación, las reflexiones literarias de crítica de arte de esta gran amiga e intelectual, Delia Blanco Delia Blanco, a rienda suelta le pregunto sobre dos eventos muy importantes me ha encantado a la gente ese nombre sí, ese nombre estaba maravilloso el otro día en un concho me dice uno, a rienda suelta rienda suelta, vamos fue un honor como siempre Delia, tenerte aquí sé que tienes que conversarnos sobre dos eventos importantes en donde tú estás muy involucrada bueno, seguimos en el Centro León en nuestros seminarios sobre el Caribe ya vamos con el Caribe Sueño o Realidad 3 este sábado, ¿verdad? 21 gratis, gratis de las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde y el 28 también gratis un gesto del Centro León de hacer estos dos sábados gratis a solicitud para que sea un regalo de verano para estudiantes, para jóvenes y para la comunidad y en un centro bellísimo y en un centro bellísimo y cómodo exactamente en esta tercera convocatoria se trata de evidenciar cuáles son las voces del Caribe emergente contemporáneo de las nuevas generaciones ¿piensa Rita Indiana el mismo Caribe que lo pensaba Alejo Carpentier? Ocio Mara Fortuna Ocio Mara Fortuna Raquel Payagwonsky tiene los mismos lenguajes se apropia de los mismos lenguajes de lo que se apropiaba Susy Pellerano o Ana Mendieta ¿cuál es dentro de la emergencia que también se especifica en las diásporas que se valora hoy? Inés Tolentino Inés Tolentino ¿cómo se maneja el cuerpo? ¿cómo la violencia de género? sea en arte sea en literatura y todo eso en una transversalidad por todo el Caribe por todo el Caribe pero además además seguimos también con la tercera versión para definir al fin y al cabo ¿qué es el Caribe? ¿qué es el Caribe? ¿es el Caribe frontera imperial? ¿es un sueño? ¿una realidad? ¿o es un concepto? ¿un concepto de diversidad cultural? ¿un concepto de identidad? ¿un concepto de laboratorio humano asciente, inacabado? es un enlace isla-continente es un enlace río-mar en Mississippi de New Orleans con nuestro mar es un concepto llevado por otros como por ejemplo Isabel Allende ¿por qué Isabel Allende se apropió de la isla debajo del mar? ¿por qué se apropió del Saint-Domingue? ¿y por qué tiró esa novela? ese Caribe transportado a Quebec transportado a Montreal a España a Suecia al mundo al Mardi Gras al Mardi Gras ok entonces son todas esas ideas de unos seminarios que van a ser dos que nos permitan centrarnos en el Caribe de la propuesta conceptual y de la ética global y de la integración global en el siglo XXI y poder entender quizás que el Caribe más que nadie es la primera cuenca de este planeta que arrancó con la globalización no importan los dramas humanos que hemos cruzado importan para la memoria importan para la conciencia pero ¿cómo pensar esa gesta humana extraordinaria de todas esas poblaciones deportadas transportadas anuladas pero explotadas pero renacientes es el Caribe renaciente con las nuevas generaciones con las nuevas y exterminadas percepciones como los pueblos originarios literarias artísticas y vamos a hablar de los pensamientos renovadores e incidentes sobre el pensamiento universal eso van a ser esos dos días 21 y 28 en el centro León de Santiago totalmente gracias un maravilloso regalo educativo intelectual que nos hace el centro León para todos ustedes en este verano les espero ya hay mucha gente inscrita quien quiera inscribirse tiene que llamar ya porque ya hay mucha gente inscrita llame ahora al centro León 5-8-2-23-15 extensión 10-14 o 10-15 15 5-8-2-23-15 extensión 10-14 o 10-15 y claro decirles algo juntos compartiremos la idea de este sueño y de esa realidad que hizo una de las regiones más bellas del mundo que se llama El Caribe Delia vas a grabar Arrienda Suelta si y pudieras adelantar que vas a hacer en esta ocasión bueno Arrienda Suelta para esperar las cápsulas porque hay muchas expectativas bueno por ejemplo justamente una de las segundas conferencias va a ser el día 30 en Urbana de cómo se adaptó una obra literaria al cine cómo se adapta al cine una obra literaria y cómo una obra literaria se convierte en guión ese tránsito de la adaptación la adaptación es una escritura literaria convertida en escritura visual visual en discurso visual en discurso visual eso va a ser el 30 en Urbana y dónde queda Urbana Urbana eso queda espérate en la Porfirio Herrera entre el restaurante Don Pepe y Flomar Piantini ¿no? sí, sí a las 7 de la tarde de la noche los camarógrafos lo están esperando para grabar Arrienda Suelta Arrienda Suelta vamos a hablar oígame distinguido Luis Buñuel ¿ok? vive España sí sí ¿ok? adoro a Luis Buñuel cómo educar con literatura y Elsa Morante escritora italiana excepcional maravilloso no se pierda rienda suelta ¿me recuerda el horario Doña Delia? bueno a las 10 lo ponen a las 10 de la mañana sí creo que lo ponen a las 10 y algo no no tengo exactamente los horarios pero en la tarde también y en la noche sí mantenga la sintonía con el canal 4RD que se inaugura una nueva era en esta corporación estatal de radio y televisión Delia Blanco y cita cultural siempre Arrienda Suelta Arrienda Suelta hasta mañana amigos hay otra cita cultural sí tenemos decir el айн mira RODRY PROBABIO MI COben SUELTA PURIO U Dam